¿Qué sientes ser músico? Por ese lado igual muy bonito porque te expresas te desahogas vives experiencias, conoces lugares que realmente no nunca has conocido No, pues transmitir un sentimiento más que nada al cantar por el canto y el instrumento cuando el instrumento también transmites claro que sí más que nada transmitir sentimientos al público porque uno como músico pues uno debe de tener una sensibilidad para transmitirla con él en ahora el pan